una joven llamada jenny phillips pasó de trabajar en una óptica en austin texas a dedicarse a imitar perros en internet para contenido para adulto actividad que aumentó sus ingresos 100 veces en comparación con su antiguo salario jenny de 21 años dejó su profesión en la óptica no sólo porque se dio cuenta de las grandes cifras de dinero que podía obtener por pretender ser un perro sino también porque en su corazón siempre pensó que era un cachorro con sólo siete vídeos en la plataforma de tick tock cuenta con casi 123 mil seguidores y 280 mil 300 me gusta jenny hace contenido para adulto en la plataforma de only fans donde los usuarios pagan hasta 20 dólares para ver sus vídeos exclusivos pretendiendo ser un cachorro que persigue pelotas hacer trucos camina con correa y toma baños sin ropa ella mencionó que se siente como un perro y ella sólo quiere rodar jugar a la pelota que le rasca en la cabeza correr y jugar todo de eso siempre ha actuado como un cachorro pero no de manera sexual solía fingir que era un cachorro cuando era pequeña realmente amo los elogios me encanta escuchar buena chica eso hace que mi corazón se derrita cada vez que lo escucho qué es eso jenna jenna come here bad girl come on into your cage nope no you want the ball go game Jenny incursionó al mundo del contenido para adultos con cosas simples, pero en una convención en Chicago conoció a dos hombres del mundo de la escena del juego de mascotas que la inspiraron a adentrarse a este tipo de contenido. Ha habido un gran aumento en mis seguidores desde que me mudé a hacer contenido de cachorros. La mayoría de la comunidad de cachorros es para hombres homosexuales, cada vez que iba a comprar el equipo era solo para hombres. A la falta de contenido explícito de este tipo, Jenny gana mucho más dinero de lo que ganaba en su antiguo trabajo. Ella se preguntó que, ¿por qué no creo el mercado? Sé que hay una demanda, así que, ¿por qué no la proporciono? Ahora es mi trabajo a tiempo completo. Mis ingresos han aumentado 100 veces desde que me mudé al contenido de juegos para cachorros, estoy haciendo 6 cifras al mes, agregó. Jenny también ha hecho vídeos especiales por pedido de clientes, este contenido entre más excéntrico es más elevado su precio y ha llegado a cobrar hasta 1200 dólares. Hago vídeos personalizados y lo máximo que he cobrado por un vídeo fue de 1200. Si alguien me dice lo que quiere, le daré una cita. Cuanto más excéntrico lo quieras, más costará. Le han llegado pedidos especiales que involucran a perros de verdad, sin embargo, aunque tiene mente abierta a los fetiches, Jenny tiene algo muy seguro, nunca trabajará con animales. Por el momento, la actriz de 21 años se encuentra feliz de realizar el contenido para adulto y tener fanáticos que la siguen en sus trabajos y redes sociales. Esto es lo que más me gusta hacer, me siento tan agradecida de ganarme la vida haciendo algo que estaría haciendo, incluso si no hubiera dinero involucrado. Mis fanáticos hacen mi mundo, estoy muy agradecida por ellos. Gracias. 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 Gracias.